Ahora Por mis amores En la casa siempre hay flores Que perfuman este amor Ahora ¿Por qué me amas? Te han dado ganas de vivir Ya ves que la vida es muy bella Ya no te asemeña Un recuerdo de ayer Pues ahora Porque puedo y quiero Yo te voy a hacer El ser más feliz de la tierra Me entera Poco a poco lentamente Yo te iré enseñando A vivir Mejor Ahora ¿Qué diferencia? Tienes paciencia, fe y valor Te voy a enseñar a ser amigo Para que seas grande En lealtad En lealtad Y en honor Hoy que hay luna llena Y yo Me veremos Juntos Un brebaje con el sabor A la libertad A la libertad Si eres libre No te persigue No te persigue Aquel dolor Te voy a escribir un poema Para que lo aprendas Sin ningún amor Lo convertiré en la canción Lo convertiré en la canción Más bella del mundo Que tú cantarás Que tú cantarás Que yo cantaré Y será Nuestro himno de amor Luna llena 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 Gracias por ver el video